Tras un adelanto donde el Kevin, pechos sudados, caslana, se putea a un jodido toro, la Cele despierta abruptamente después de tener dicho sueño con el Kevin. Esta no sabe dónde está e intenta comunicarse con Dark Cele, pero no responde, aunque de alguna forma sabe que está allí, pero no puede comunicarse como de costumbre. Explora en busca de información y varias personas están igual de confundidas que ella, hasta llegar con una chica en especial, Sora. Esta la pone al tanto, se encuentran en New Atra, un campamento donde según su sensei, las personas enfermas de The Roast pasarán 40 días como rehabilitación. Lo impresionante es que se encuentran en la luna, algo que solo en cuentos de fantasías podía suceder. Llegaron allí a través de un portal, además que su sensei no aparece por ningún lado. Se le se sorprende de escuchar toda la información y le pregunta por dos personas que anteriormente había escuchado que eran llamadas Valkirias. Sora no lo recuerda porque perdió a Mark II, pero le informan que salieron a explorar. La Cele se aventura en busca de más información y avanza hasta encontrarse con dichas Valkirias, Li, Su-Shang y Durandal. Las tres comparten información aunque no es mucha, saben que están allí por ser algo especiales, que World Serpent está implicado en ese asunto y que tal vez todo eso forma parte del proyecto Estigma, agregando que tal vez no tenga el mismo objetivo que anteriormente. Debido a la falta de información deciden seguir explorando, avanzan hasta encontrarse con Chacal. La doctora Cleo Hypatia. Esta no lleva su máscara y Durandal la reconoce como alguien peligrosa, pero Chacal revela que no tiene ninguna intención maliciosa contra ellas. Desde que el proyecto Estigma se puso en marcha, ella perdió su propósito en la vida. De hecho, su participación en una organización que ahora solo existe en nombre, era simplemente ser de distracción para que no molestasen a Kevin. Resumido, en sus mismas palabras, Kevin no necesitaba a World Serpent, pero ellos sí necesitaban a Kevin. Chacal les comparte algo de información. El proyecto Estigma se ha puesto en marcha. La explicación son las runas y marcas de luz que se visualizan en la Tierra, además que el proyecto es llevado a cabo por Heir, alguien que desde el principio era algo así como un estigma humanizado y de alguna forma está relacionada con Durandal. El proyecto consiste en llevar a las personas con estigmas naturales y algunas personas jóvenes a la luna para que las personas normales mayores en la Tierra se sometan a un sueño conectando la realidad con el espacio imaginario y así ser convertidos en estigmas para crear un mundo libre del Honkai. En resumidas palabras, va a ser un cagadero esto. Chacal se despide y estas repasan la información, además de acercarse a un puente destruido. Al acercarse, Durandal siente algunas anomalías y con la ayuda del Ginius. Isele logra abrir la pequeña burbuja mundial que anteriormente un pionero de la previa era le regaló, Sumeru. Dentro de este, establecen contacto con Schrödinger. Se presenta con su nombre completo y relación con Durandal demostrando que es alguien en quien confiar. Al parecer, algo ha sucedido en la Tierra y Schrödinger no pudo contactar con Durandal porque las burbujas mundiales de la Tierra y de la Luna son distintas. En este punto, Schrödinger explica que es el Mar de Cuanta. No es un mar como su nombre lo indica, ni está compuesto de agua y no pertenece a ningún planeta en específico. Es como un espacio entre realidades. Usando la analogía de una bañera llena de agua y jabón, si una persona se adentra en la bañera, las burbujas reflejan a esa persona. En el Mar de Cuanta, las burbujas mundiales son como reflejos de dichas realidades. Entre más cerca, más parecida es y constan de diferentes tamaños. Por ende, las burbujas mundiales de la Tierra y la Luna son algo distintas pero crea una hipótesis para hacer que estos vuelvan a la Tierra a través del Mar de Cuanta. No pueden usar Sumeru porque es inestable y muy pequeña por lo que su trabajo es navegar por el Mar de Cuanta en busca de alguna burbuja mundial que refleja la Luna y encontrar alguna que les pueda servir para cumplir dicho propósito. Durandal se queda en Sumeru como comunicadora y Sele a la par de Sushank viajan cada una por un lado. Sele llega a una burbuja mundial fragmentada donde muestra a dos figuras hablando entre sí. Sele lo entiende como si hablase en su idioma. Al parecer, las ruinas en la Luna fueron creadas hace más de 200.000 años atrás según la figura flotante y Sele comunica lo que ha visto. Sushank también encontró otra burbuja y figuras charlando pero hablaban un idioma distinto. Schrödinger supone que la recolección de datos de Sele es distinta a la de una persona normal porque en el pasado pasó mucho tiempo en el Mar de Cuanta saltando de burbuja en burbuja por lo que Sushank se limita a encontrar burbujas que parezcan contener información importante mientras Sele recolectará la información. En la burbuja de Sushank, tres figuras hablan sobre lo que parece ser el Proyecto Sanctuary. Varias fortalezas subterráneas que servirán como base para los futuros pioneros mismas que hemos visto en el cómic de Second Key. En la siguiente burbuja estaban a punto de enfrentarse a quien ahora conocemos con el nombre de Hercher de la finalidad. Ya ven que actualmente todo está cambiando. Una chica con el nombre de Pardofeli se dirigía a una misión suicida donde abriría una puerta en el momento exacto cuando debilitan al Hercher. Es suicida porque al hacerlo se expondría a alta radiación honka y letal incluso para un mantis. La chica flotante que ahora sabemos que se llama Número 17 expresa que se suponía que debían vivir vidas normales. Tal es como en la película que Alicia rodó para los Flame Chasers. Pero la chica con sombrero de copa menciona que todos tienen un destino que no puede ser cargado por otra persona. Tal como dijo Kevin, El mundo está lejos de ser salvado. Sin embargo deben convertirse en héroes. Se le trata de informar lo recién visto y en ese momento se encuentra con una figura femenina desconocida. Esta evita explicar quién es. Solo menciona que es una entidad perteneciente a los cristales del tiempo la cual percibe el tiempo de forma distinta. En fin, está allí para ayudar. En lugar de que pasen de burbuja en burbuja traduciendo cada una, esta puede guiarlas directamente a una burbuja que realmente necesitan. No les servirá para que regresen a la luna, sino que esta burbuja contiene a ciertas conocidas que serán de gran ayuda. La bella durmiente despierta. La bella durmiente despierta, aunque sigue creyendo que está en un sueño por lo que decide explorar. Observa ciertas peculiaridades como una broña con una personalidad distinta y un recuerdo del Hercher of Sentience. No sabe por qué, pero siente como si algo la guiase. Avanza hasta encontrarse con Bronya. Esta le explica que están en el mar de Cuanta y al igual que ella, solo percibe una pequeña porción de sus poderes, además de algo que parece guiarlas. Kiana avanza eliminando sombras Quantum mientras Bronya se queda atrás y al llegar a cierto punto, Kiana se reencuentra con nadie más, ni nadie menos que Raiden May. Estas se alegran de verse, pero no es tiempo para un reencuentro memorable. Bronya llega porque sintió que algo la guió hacia ellas y las tres comparten información. El proyecto Estigma ha comenzado y al parecer aquellos que son Herchers fueron enviados a otra parte, además que sus habilidades Hercher están limitadas y por algún extraño motivo, algo las ha guiado hasta ese punto por lo que pueden confiar y seguir sus indicaciones. Mientras tanto, la Hercher of Sentience sale del mar de Cuanta y regresa a la Burbuja Mundial. Esta siente que su poder ha sido limitado y nota que los pensamientos de algunas personas están vacías. Avanza hasta encontrarse con un individuo en especial. La reconoce gracias a residuos de memorias de Fugua y al entrar en contacto con ella, es como si toda la Burbuja Mundial saliese de su congelamiento en el tiempo. Sentience estaba contando su historia a las tres chicas de cómo llegó allí. Aunque tiene agujeros de guión y algunas cosas parecen exageradas, no todo es verdad, pero bueno. Al final están allí y conocen a Dr. May de otra dimensión. Esta fue quien las guió hacia esta Burbuja. Como la Burbuja estaba condenada a morir, buscaba desesperadamente una solución. Al parecer las chicas pueden ayudarle. Al mismo tiempo, estas podrán regresar al mundo apropiado al que pertenecen, por lo que de momento comparten más información. Al parecer, esa Dr. May es como un fantasma dejado por la Dr. May del mundo real, por lo que cuenta con poca información del proyecto Estigma. Además que poco a poco está muriendo. May y Bronya no confían en ella, pero de momento no tienen otra pista. El hercher de la finalidad del mundo de esa, Dr. May está petrificado allí, pero como está en una Burbuja Mundial, no posee el verdadero poder de la finalidad. Esa Burbuja Mundial fue encontrada hace tiempo por el mod y sería utilizada como herramienta para el proyecto Estigma, donde gracias a este pasaría a formar parte del mundo real. Dr. May quiere conectar la Burbuja al árbol imaginario para que pase a ser un mundo real y pueda salvarse y así sucesivamente. Dr. May necesita la ayuda de Senti y Kiana, por lo que May y Bronya se quedan atrás para discutir algunas cosas. Avanzan unos cuantos metros donde Dr. May les hace entender que su poder está sellado psicológicamente. Provoca a Senti de la forma más pendeja posible, que hasta Kiana se dio cuenta, pero Senti se lo traga entero, iniciando con una pelea entre ambas. Kiana se da cuenta de las intenciones de Dr. May, solo quería que Senti la golpeara para que se diese cuenta que el Edge of Taishon en Kiana seguía activo. Salen de la ilusión de Senti, Kiana repara el puente que conecta al otro extremo y regresan a donde están las demás. Mientras tanto, May y Bronya hablan de corazón a corazón. Bronya parece no escuchar las miles de voces de su núcleo Hercher, pero de alguna forma puede sentir sus voluntades más claramente. Mientras que hace a May la observación de que su estadía con World Serpent la ha cambiado para bien, como si ahora comprendiese el valor y significado del sacrificio propio por el bien de los demás. Luchan un poco por los viejos tiempos y Kiana llega junto a Senti. Esta les explica cómo recuperar sus poderes, pero deben buscar a Prometheus, por lo que deciden dividirse para buscarle mientras Senti mantiene las comunicaciones. Kiana avanza sola hasta encontrarse con una figura en particular, una IA cautelosa que sabía a quién recibiría, pero debía prepararse para posible enfrentamiento. May y Bronya llegan porque Kiana no estaba conectada con ellas y todo es aclarado. Prometheus o Número 17 intenta explicar de mejor forma el plan. Hace tiempo encontraron la forma de conectar la burbuja con una de las ramas imaginarias. Deben derrotar a un ente parecido a Nihilus, Misty Sims. No lo eliminarían, solo debilitarían para poder hackearlo. Lo raro es qué hace un ente del espacio imaginario en el mar de Cuanta. Cuestión de la que Prometheus no conoce la respuesta. Les indica que deben recuperar su poder de autoridad para manejar al enemigo y mantener la conexión, y les escribe a detalle en papel lo que debe hacer cada una. Cuando estén listas, entonces darán comienzo. Mientras tanto, Fugua se reencuentra nuevamente con su antiguo compañero. Estos hablan de varias cosas. La más importante es la dicha al final de la escena. Fugua baja su cabeza para alcanzar la vista de Kevin y le cuestiona si acaso, este lo único que busca es el lugar de su muerte. Kiana se comunica con Durandal gracias a su núcleo Hercher. Bianca le comenta la situación en la que se encuentran y Kiana le comenta los planes de Dr. May, ya que anteriormente Durandal ya había conectado una burbuja mundial. Durandal menciona que el método es distinto al que ella usó. Schrodinger da su punto de vista de igual forma. El método es poco fiable al no depender de un punto de anclaje, o al menos no haberlo mencionado por lo que sospechan que tal vez esa Dr. May esté ocultándoles algo. Kiana le informa a las chicas y deciden preguntarle. Al hacerlo, Dr. May responde que el método en sí no es seguro, pero lo que garantiza el éxito es el mundo al cual se va a ligarse. De hecho, este al final se unificará sin que nadie haga nada y podrán volver de igual forma. Pero para entonces el proyecto Estigma se habrá completado por lo que en teoría el tiempo está en contra de las chicas. Además, al final tanto ella como Prometheus desaparecerán. En fin, después de un chingo de texto, Dr. May necesita el poder de Hercher of Void, pero necesita que otro Hercher entre en su mundo interior y le ayude a romper los sellos de su poder. Hacer esto puede sentirse raro, por lo que May queda como candidata perfecta para ayudarle. Las chicas se toman de las manos y logran... Las chicas se toman de las manos y logran establecer una conexión entre ambas. Después del largo recorrido recordando aquellos tiempos, al final logran reconciliarse y romper con aquel limitante que restringía sus poderes. Aún queda mucho por hacer y May le promete a Kiana que ella se encargará de traer a todos de vuelta a casa. Vuelven con Bronia y deciden despedirse de Dr. May y Prometheus. Le indican que al irse es posible que dejen una singularidad y esta puede aprovecharlo para materializarse en el mundo real. Dr. May agradece el gesto y espera que estas logren su objetivo. Después de todo, ve marcas de Elysia en May. Al alejarse, Dr. May habla únicamente con May y le da información exclusiva. El proyecto Estigma consiste en codificar el mundo. Siempre y cuando recuerde esto, podrá usar sus habilidades Hercher para beneficio de la nueva era. Esa es la responsabilidad de aquellos que son el Hercher de la humanidad. Todas están listas para tomar al toro por los cuernos. Se dirigen al lugar donde partes de Misty Sims son conservados y Kiana los repara tal como hizo con el puente, pero con mayor demanda de energía. Luchan contra Husk, Misty Sims y logran derrotarle con mucho esfuerzo. Prometheus lo hackea y finalmente abren el portal hacia el mundo real entrando en este, despidiéndose de Dr. May y Prometheus. Estas llegan al mundo real y se reúnen con Durandal, Cele y Li Xuxiang. Comparten la información que tienen y Senti se jacta de que tienen miedo de enfrentarse a Kevin. Ella ya lo hizo una vez y le ganó por lo que sería bueno que se deshagan de sus miedos. Durandal replica que no le temen, pero saben lo fuerte que es y no pueden lanzarse sin más. Y antes de Senti terminar su siguiente oración, sintió que algo estaba ocurriendo en otra parte. Así como aparece, se va y el resto del grupo nota un enfrentamiento en la distancia. Kevin contra Fugua En una escena retrospectiva, Kevin y Fugua hablan. Kevin no negará la afirmación que Hua había hecho sobre él. Aún así, este sabe que pese a dar el resto de proyectos como fallidos recurriendo desesperadamente al proyecto Estigma, el proyecto Ember encargado a Hua no ha terminado aún y Fugua le indica que éste tiene su respeto como Hua por lograr con la visión del mod conducir a la humanidad a la victoria en la guerra contra el Honkai. Pero como Fugua, las cosas son diferentes. Mientras tanto, Dr. May y Prometheus hablan del otro lado del mar de cuanta en la mini burbuja mundial. Charlan sobre las intenciones de Dr. May y ésta revela que lo hizo porque es una romántica. Al final quería que Kevin la viese al menos por última vez y cree que aquello que puede condenar a la humanidad a la extinción en realidad es lo que puede salvarle. Se desvanece y Prometheus comienza a hacerlo de igual forma y casi al final intenta comprender las enseñanzas de Dr. May. Prometheus menciona que tal vez la persona por la que Kevin traicione su propio mundo podría hacer lo mismo con él y repentinamente el desvanecimiento se revierte con la ayuda de una mujer de cabello blanco. Se presenta como Heir y con el nombre humano que se dio a sí misma Mistel Shariak y revela que ésta solo quiere que todos sean felices aunque sea en su sueño. Prometheus replica que sabe que eso es imposible y Heir replica que es cierto pero despertar en un mundo donde no hay mañana sería como un asesinato. Y hasta aquí este video dime qué te ha parecido espero te haya gustado y nada nos vemos en un próximo video hasta luego